Y fue hasta el segundo tiempo donde el club San Martín se aseguró con tres goles quedando de esta manera el partido 3 a 0. En este momento me encuentro con la persona que metió el segundo gol, José Ernesto Arispe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy contento por el triunfo. Con el apoyo de los compañeros, todos pusimos ganas, huevo y logramos la victoria. Fue un partido acá en el primer tiempo, no aparecieron muchos espacios, aunque tuvimos alguna clara. En el segundo tiempo supimos aprovechar. ¡Buena Fini, carajo! ¡Buena, carajo! Bueno, aquí se ve la emoción de los compañeros y con esto se van acercando también hacia allá, a la punta de la tabla. Sí, sobre todo salir del fondo, ahí no queríamos estar peleando el último lugar y salir de esa situación difícil, ¿no? Ah, sí, es un club también muy unido, hay muchos chicos talentosos que se llevan muy bien. Sí, sobre todo hay muchos sub-17 y sub-19 que le pusieron ganas hoy y gracias a su esfuerzo también supimos salir adelante. Ernesto, comentanos acerca de tu carrera. ¿Cuánto tiempo jugando fútbol? Yo juego desde los 17 años, ahora tengo 28. He salido campeón de la B con Tarumá en 2010, luego he estado en Bancruz, ahora en San Martín y ahí estamos luchando por conseguir a ver si podemos jugar, seguir jugando todavía. ¿Qué se viene para este 2019? Esperamos conseguir un espacio en algún equipo de la A, si es que se da, si no, a seguir intentando, ¿no? Si es, Ernesto, en nombre de Fútbol Connect, muchas felicidades por este triunfo y a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, saludo a mi papá y a mi familia y gracias por su apoyo que siempre están ahí conmigo. Muchas gracias. Gracias.